Seguimos bailando ¿Quién no ha cantado esta canción? No llores, nomás acuérdense Pero canten bien bonito, ¿ok? ¿Se las sé? Se las voy a recordar Te di todo mi amor ¿Se acuerdan? Y tú No reconoces ni lo que es mi amor Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desesperación Pa' adorar ahora Si una vez Si una vez Que pensé tan loca Si una vez Dije que te amaba Y que por fin la vida acá Si una vez Dije que te amaba No vuelvo a ser Ese error ¡Qué bonito cantar! ¡Uh! 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 Y tan solo con desesperación Pa' adorar ahora ¡Uh! 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 Si una vez Si una vez Dije que te amaba Y que por fin la vida acá Si una vez Dije que te amaba Dije que te amaba Dije que te amaba No vuelvo a ser Ese error Es cosa Eeeh ¡Bravo! ¡Qué bonito canta!